Activistas por el Bienestar Animal hicieron un llamado a los propietarios de animales domésticos para que no los abandonen durante la contingencia sanitaria, pues no son transmisores del virus del COVID-19. Carla García, presidenta de la asociación Huella Amiga, dijo que ante la circulación de rumores respecto a que los animales domésticos y sobre todo los perros y gatos presuntamente son transmisores, algunas personas lo están tomando como cierto. La activista señaló que se han estado publicando notas en algunos medios de comunicación en donde la información no es cierta y es bastante tendenciosa. Además, Carla García recomendó a los propietarios de perros que cuando los saquen a pasearse en un lugar cercano a su vivienda, no a grandes distancias, para así observar las disposiciones de las autoridades del sector salud. También pidió que los propietarios conserven el pelaje de los animales limpio, con baño o con productos como espuma y que cuando los saquen a pasear, limpien las almohadillas de sus patas con toallas antisépticas, porque están en contacto con el suelo y no porque ellos transmitan el virus del COVID-19. Agencia Cuadratin.